Anular o modificar el pago del doble aguinaldo es una de las propuestas de los empresarios, por lo menos un pedido al presidente Evo Morales. La Central Obrera Boliviana no está de acuerdo y ha anunciado que hará respetar el pago del beneficio. Los empresarios pueden pagar cualquier cosa porque el señor va a buscar cuidar su economía, su bolsillo, pero el gobierno ya ha sacado un decreto, incluso ya está cantado, de que el doble aguinaldo tiene que beneficiar a todos los asalariados y a todos los trabajadores del país. Creemos que nosotros como Federación de Mineros no vamos a clavificar en eso y vamos a respetar que se pueda cumplir con este doble aguinaldo que beneficia a los trabajadores.